Música 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 Bien que tal? hace unos dos años Este Nada mas Este Vamos a continuar, creo que con esto sería Lo último, porque Según lo que se acordó en cada Grupo de Whatsapp El día 15 de abril Quedó registro y guardado Me pidieron que solo le ponga los números de página Pero estas clases ya estaban programadas Así que vamos a llegar hasta el 20, las semanas del 20 al 26 para acá Esta clase, ya a partir del 27 yo solo voy a programar los números De página y si hay preguntas pues las hacen Por los grupos de Whatsapp o aquí mismo en la plataforma Oye Porque estas clases ya estaban programadas Así que vamos a terminar Y cualquier duda pues siempre voy a estar pendiente de poderles ayudar Oye Bien, hemos hecho una pequeña Esquematización, un pequeño rediseño de la plataforma Aquí vamos a estar trabajando con la unidad Hasta cuando Dios diga y Dios mediante regresamos pronto a la escuela Aquí van a estar las unidades abajo Más arribita la evaluación, lo que se le va a evaluar Este, aquí van a estar los contenidos Todo lo que vamos a ver Y acá vamos a tener los materiales que van a necesitar para poder contestar y enviar la tarea Reacordarles también que como segundo año Que cuando les queda el trabajo de enviar Que copien en su cuaderno Que hagan oraciones, diálogos o algo en el cuaderno Y tomen fotos, no es necesario que trabajen siempre en el cuaderno Ustedes pueden trabajar Aquí tenemos un ejemplo como alumno Este Cómo poder agregar Y trabajar desde la misma plataforma La misma plataforma nos da Nos permite Vean acá Trabajar con documentos en Word Presentaciones de Google Slides Hojas de cálculo Y esto para hacer cuadros conceptuales Por ejemplo yo entro acá No quiero trabajar No quiero hacer A mí me han pedido por ejemplo Diseño un cuestionario de tal tema Vaya Entonces Este Yo no quiero estar escribiendo en el cuaderno Me voy a Google Docs Hago un clic Nos va a abrir un ejemplo de lo que sería Word digamos Aquí usted puede escribir Hacer el cuestionario Como usted ya lo sabe Aquí puede cambiar el tipo de letra Puede agregar una imagen Aquí usted se puede dar prácticamente gusto Haciendo todas las herramientas Insertar Agregar imagen Mesa Este un cuadro Disembar Dibujo Aquí puede hacer Darse gusto Usted con lo que quiera Mire Entonces Este Cambiar el tipo de letra Marcarla Lo que usted quiere Cuando termina Solo le da Turn in Entregar Y usted ya hizo su tarea Ya la envió a mi persona Yo ya la voy a poder ver Y se la voy a poder calificar Le damos turn in Y eso es todo Bueno Así como ustedes pueden trabajar No es necesario que siempre estén trabajando en el cuaderno Miren Tenemos varias Tenemos Google Slides Hojas de cálculo Y esto para hacer cuadros conceptuales Lo hacen Y si hay que compartirlo Lo ponen Tengan cuidado de compartir En algunos casos Hay de compartir ¿Verdad? No solo de entregar Entonces tienen que poner Tener cuidado En el archivo Como lo tienen ustedes Para compartir Vean acá ¿Sí? Entonces aquí le damos Insertar Una imagen Un cuadro Líneas Miren Miren ¿Sí? Aquí hay un formatos Podemos agregar todo eso Eh Cuadro Podemos poner esto Miren ¿Sí? Ahí ustedes se dan gusto Y pueden trabajar Y le dan compartir Solo que cuando le demos compartir Tenemos que tener cuidado De compartirlo correctamente ¿Verdad? Este Acá Tienen que decir ¿No? Aquí Con las personas específicas Solo con personas específicas Aquí Cualquiera que tenga link Y aquí en público Si usted quiere Que cualquiera pueda ver Su documento Le damos aquí Guardar ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener cuidado Porque a veces me envían documentos Con enlaces Pero no No le dan compartir Y entonces no los puedo ver Entonces se fijaron Miren Todas las herramientas Que tenemos acá No solo subir fotos Fotos O fotos de texto De cuadernos Pueden trabajar aquí mismo también Y entregar Bueno ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos los materiales Las páginas van a trabajar En las páginas 16 y 17 Eh No vamos a profundizar Ustedes me dijeron Que solo les de las páginas Creo que hasta mucho estoy haciendo Destinos vacacionales Ordene el mapa Y los símbolos Dice Símbolos con las palabras De la Escribe el 1 al 7 En la caja Que ya contesté 1 Ustedes hacen las demás Acá dice Tenemos Tiene que elaborar un diálogo Eh Pidiendo direcciones Cómo llegar a tal lugar Cómo llegar a tal lugar Ocupando este vocabulario Que ustedes tienen acá Que tienen un ejemplo ¿Sí? Excuse me Do you know where the gallery is? Your gallery is on the corner On coming street Ustedes tienen que hacer Un ejemplo Ya les dije No es necesario Que lo hagan en el cuaderno Cuando van a entregar tareas Solo se van aquí Inboard Y aquí pueden ocupar El Hacer el El diálogo No es necesario Que lo estén haciendo a mano Tomando fotos Porque ustedes saben Que tomar fotos Este Mucho cuesta Y después Tanto archivo Que quieran subir Ok Le damos ok Se hace más difícil Que pueden poner ustedes Este El diálogo Que van a Que van a diseñar Mira Mira Ahí lo hacen Excuse Excuse me Ahí lo hacen Y le damos Entregar Turning Y yo ya lo voy a poder ver Bueno Eso es lo que tiene Un ejemplo como este No este igual Uno diferente Tienen el vocabulario Y luego dice Hacer este ejercicio Lea el texto El A no lo van a hacer Por eso está tachado El A no lo van a hacer Solo van a hacer el B Los encabezados Dicen Hacer este ejercicio El B Lea de nuevo Dicen que los encabezados Con los números del 1 al 3 Aquí está Aquí está Lástima que la fotografía no sea Aquí está el número 1 Y usted tiene que poner Cuál es el encabezado Correcto En cada uno de los numerales Y hacer este ejercicio Lea de nuevo Y encuentra la información En el texto En el texto Dice Para ayudar A los Guías turísticos Lástima que yo no La foto que me envían Este No 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 Son de las mejores En el texto Dice Yo no alcanzo Ya estoy ciego Prácticamente Esta foto Es todo lo que tengo Para ayudar A los Dice I wanted to visit Beijing But I don't know when Quiero visitar a Beijing Pero no sé cuándo I will see the old part Of the city Yo veré la parte Vieja de la ciudad Entonces tenemos que ir Ayudándonos Hacer este ejercicio Lee de nuevo Y encuentra Esta información Este ejercicio Lo puede hacer también Pone usted Rory Faith Y la información La va a encontrar aquí En este texto Y lo puede hacer aquí En Google Docs También ¿Sí? Bien Este Este ejercicio Sería Recapitulando Uno Dos Este Drop Aquí está Sí, ahí está Uno Dos Tres Cuatro Ejercicios Luego nos salimos Vamos a la siguiente página Aquí está Encontrar Dice acá Aquí están las indicaciones Encontrar en el texto Palabras similares Este Palabras que significa Así que lo mismo Poner el CD Eso casi Poner un chequecito En los temas Que se mencionan Aquí está Voy a ver el CD Y pongo un chequecito Según el tema Que se escuche en el CD Escuchar de nuevo Y elegir la respuesta Correcta Entre A, B, C o D Tienen dos Y tienen que elegir Entre A, B, C o D Pero para eso Tienen que poner El disco Y aquí está El texto Ustedes tienen que ayudar A descubrir a los turistas Y encontrar la información Y encontrar la información Que estaba en la página El último ejercicio Aquí está Y este ejercicio Y este ejercicio Si No traerá esta información Repasemos rápidamente Le damos el 2 Entonces Entonces En conclusión Haciendo el repaso Sería Miren Cortemos 1, 2, 3 ejercicios Los de la otra página Serían 4, 5 y 6 ¿Verdad? Ustedes Este Quieren Imprimir la página Si quieren Pero para eso Tienen el libro Muy bien La pueden abrir Nueva ventana La guía que yo les envío Lo que deben de hacer En el libro Este También Puede descargar Y guardar en su celular Y ver las indicaciones Para que usted trabaje En su libro Miren Aquí está el botón De descarga Bueno Eso es todo Se cuiden Bendiciones Después de esta semana Que viene Del 20 al 26 Que terminamos Van a haber cambios Y ya no vamos a hacer Tanto video Espero que le haya servido Este Para la semana Del 20 al 26 Bendiciones Se cuiden En este caso Como es noche Les digo A esta hora Que estoy haciendo A esta hora Que estoy haciendo el video A las 7.57 Así que Me despido Con Blue Knight Everybody Y ya no vamos a hacer